Buenas noches, amigas y amigos televidentes. 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 Pero antes, les actualizamos con otras informaciones. Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Allá nos vemos. Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Buenas noches, amigas y amigas. Ustedes abiertos amigas y amigas y amigas y amigas. de negocios y emprendimientos locales. Le recordamos a la teleaudiencia que cada semana en este espacio procederemos al sorteo de productos que nos proporcionan los dueños de establecimientos que desean hacerse presentes a sus clientes, como también hacerse conocer por otras personas. Usted también puede optar por esta situación. Acuda a las oficinas de Achiras y coméntenos de su promoción y nosotros le ayudamos a hacer efectiva su promoción. Para hoy les tenemos y les estaremos entregando las delicias del local Dulce Bombona. A nombre de su propietaria estaremos entregando tres premios. Un combo de pan de yuca y yogur natural personal. Tres panes más un yogur. También un yogur griego con mermelada de 200 miligramos, medio litro de yogur natural frutado. Dulce Bombona trae para ti algo saludable, nutritivo y además delicioso. Ponemos a tu disposición productos 100% naturales y artesanales como es el yogur frutado en dos presentaciones personal y litro, pan de yuca y un especial que es el yogur griego acompañado de mermelada o fruta fresca. Como también ofrecemos repostería y pastelería moderna con técnicas drip cake, full line cake, sugar sweet y los deliciosos cupcakes, bocaditos y más. Cotiza con nosotros al 098-703-1810 o en nuestra página de Facebook La Dulce Bombona. Únicamente servicio a domicilio. Ya lo saben, llámenos o envíenos mensajes de texto. Esta noche tendremos tres ganadores. Vamos a darles a conocer los casos de COVID según el reporte del Ministerio de Salud al 1 de mayo de este año que contamos 2021. Los reportes según el Ministerio de Salud Pública en Girón ascienden a 172 casos de los cuales 136 son recuperados, es decir, 36 casos activos al momento en el Cantón Girón. Mientras tanto que en el Cantón Santa Isabel los diagnosticados positivos han sido 428 de los cuales recuperados ascienden a 382 dando una diferencia de 46 casos que están activos en el Cantón Santa Isabel. También les vamos a conocer de San Fernando que casos positivos diagnosticados han sido 40 recuperados, 23 dando una diferencia de 17 casos activos. Reiteramos, este es los datos estadísticos que nos proporcionan desde el Ministerio de Salud Pública a la fecha 1 de febrero de 2021. El COE Cantonal de Girón que suele también dar las estadísticas, estas son un poco más actualizadas de acuerdo a la realidad que se vive en el Cantón. Sin embargo, no se nos ha dado este dato el día de hoy. Y hoy se reunió el COE Cantonal de Girón y emitió una resolución que dice lo siguiente en forma textual. El COE Cantonal de Girón mediante sesión presencial de este lunes 1 de febrero de 2021 entre varios puntos resuelve 1. Recordar a la ciudadanía que se encuentra prohibido el uso de espacios públicos para deportes grupales que generen aglomeraciones. 2. Las canchas privadas funcionarán presentando el debido protocolo de bioseguridad que será aprobado por el COE Cantonal. Entidades de control realizarán operativos para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 3. Recordar a la población que el mercado municipal funciona los días jueves, sábados y domingos. Evite aglomeraciones y planifique las visitas en estos tres días. Se intensificará el cumplimiento de ingresos, salida y demás medidas de bioseguridad. 4. Los locales comerciales, tiendas de abarrotes y restaurantes podrán funcionar hasta las 21 horas. No olvide usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia por su salud y la de sus familiares. Hoy conversábamos con el jefe político del Cantón Girón, el señor Fausto Loja, y mencionaba que las ordenanzas, que muchas leyes están escritas, sin embargo no se las hace cumplir. Es por ello que había solicitado esta reunión para solicitar a la municipalidad tomar otras medidas y también en conjunción con las otras instituciones poder hacer cumplir estas disposiciones. Caso contrario manifiesta que ellos hacen presencia con elementos policiales, con la Comisaria Nacional de Policía, sin embargo no es posible poder imponer sanciones, puesto de que no está claro toda la normativa de las ordenanzas vigentes para contrarrestar el avance del COVID-19 en el Cantón Girón. En los próximos días estaremos dándoles a conocer estas resoluciones y a ver si es que se tuvo el apoyo del COE Cantonal para el accionar de las instituciones dentro del Cantón Girón, puesto que al parecer esta situación se está saliendo de las manos. Continuamos con el espacio informativo. Vamos al primer video, Estados Unidos, el país que acoge a miles de migrantes ecuatorianos y del mundo, desde el 20 de enero de 2021 cuenta con un nuevo presidente, Joe Biden. Para miles de nuestros compatriotas representa una esperanza para cambiar su situación migratoria. Por el contrario, el expresidente Donald Trump fue una amenaza para los indocumentados, manifestó Antonio Arizaga, presidente del Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos en Estados Unidos. Durante los primeros días se han realizado movilizaciones de asegura para intentar asegurar, valga la resondancia, la oferta de una reforma migratoria. Sus declaraciones a continuación. Durante el gobierno anterior de Donald Trump, los migrantes indocumentados sufrieron la embestida permanente, el acoso y sobre todo la xenofobia y el racismo marcado por un gobierno completamente intolerante, que además de acelerar las deportaciones, constituyó un freno permanente a los derechos humanos, no solamente de los migrantes indocumentados, sino de los refugiados y todas las personas que pedían asilo político. Tal es el caso que suprimió DACA, que es una oportunidad a los jóvenes soñadores que ingresaron cuando fueron jóvenes o niños aquí, a tener el derecho a un permiso de trabajo que fue impulsado ese proyecto en la época del presidente Obama. Los indocumentados fueron completamente excluidos. Ante esta dura realidad que nos tocó pasar, pues nos encontramos en un cambio de gobierno con el nuevo presidente Biden. El sentido un poco humanitario de este nuevo gobierno nos hace prever alguna esperanza que tienen los indocumentados de aquí, que sobrepasan no los 11 millones. Nosotros calculamos que pasan los 20 millones de indocumentados. Lo que pasa es que viven tras las sombras, viven ocultos por la persecución y los procesos de deportación. En esas consideraciones, nosotros le hemos tomado la palabra al presidente Biden en el sentido que él ofreció durante los primeros 100 días una reforma migratoria para todos los indocumentados. La primera acción que él tomó el día 21 de enero a partir de su posición fue realmente favorable en términos de que él se refirió a este ofrecimiento. Pero nos encontramos con un Congreso que, si bien es cierto, es favorable al Partido Demócrata, al partido del gobierno del presidente Biden, tenemos un Senado completamente empatado. El voto dirimente lo tiene la vicepresidenta. Pero, sin embargo, esto no nos garantiza de que va a ser fácil el camino. Por esa razón, estuvimos de una marcha en Washington. varias organizaciones comunitarias de los diferentes estados de la nación y cabildeando con los congresistas y senadores, porque es nuestra responsabilidad como dirigentes comunitarios conversar con los congresistas y con los senadores para asegurar un voto a favor del proyecto de la reforma migratoria, que nosotros consideramos que ya es hora. Son tantos años de persecución a nuestros hermanos indocumentados, se han violentado los derechos humanos, se ha violentado el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vida en la época de la pandemia, y nosotros consideramos que es el momento adecuado para esta reforma migratoria. Sin embargo, el presidente Biden decretó también la parada de las deportaciones durante cien días. Lamentablemente, una corte dio el veredicto que esto no era adecuado y lógicamente está esta corte impidiendo de que se ejecute este decreto ejecutivo del presidente de que se pare las deportaciones. Consideramos que dentro de las cortes y dentro de algunos sectores todavía hay una mentalidad troncista, una mentalidad anti-inmigrante. Es un proceso que lo vamos a tener que trabajar permanentemente, pero lo vamos a conseguir solamente con la movilización, hacer nuestra presencia en Washington, en las marchas, hacer nuestra presencia con los congresistas, con los senadores. Estamos presentando el informativo Visión al Sur, que desde hoy contiene materiales tanto de los cantones Girón como de Santa Isabel. De la misma forma, el día jueves también tendremos informaciones de Girón y Santa Isabel en el informativo Visión al Sur, que ahora se convierte en bisemanario los lunes y jueves. El coordinador zonal 6 del Servicio de Rentas Internas, José Luis Vázquez, dio a conocer detalles de la normativa para el cobro del impuesto del 2% a los microempresarios. El funcionario explicó que las declaraciones y recaudaciones a partir de este 2021 se las harán semestralmente. Asimismo, enfatizó que la institución ofrece facilidades de pago a aquellos emprendedores que no tuvieran la suficiente liquidez para cancelar los valores. Como funcionario del Servicio de Rentas Internas, como funcionario público, tengo la obligación de comunicar lo que existe en una norma, en una ley y obviamente para que puedan cumplir las obligaciones tributarias a tiempo. Este régimen es un régimen obligatorio, no es un régimen opcional. ¿Cuánto tiempo dura el régimen si se nos ha incorporado en el mismo cinco años las microempresas? ¿A qué impuestos aplica? Al impuesto a la renta, al impuesto al valor agregado IVA, al ICE, impuesto a los consumos especiales, y a sus respectivos anexos. Dos condiciones básicas se tienen que cumplir para yo ser considerado un microempresario y por ende estar y formar parte del catastro de microempresarios, el cual dicho catastro también es importante que la ciudadanía conozca que se encuentra publicado en nuestra página web. Es de acceso público, no necesito ninguna clave para aquello. Estas dos condiciones son las siguientes. La primera tiene que ver con los ingresos. Aquellos contribuyentes que en el año inmediatamente anterior declararon ingresos hasta trescientos mil dólares son considerados microempresarios y también tomando en consideración el número de trabajadores que es hasta nueve. Pero hay que aclarar que el rubro de los ingresos se lo toma de manera principal y prioritaria. Existen algunas limitaciones, sí, quienes no deberían estar dentro del régimen. Primero, aquellos contribuyentes que tengan ingresos por contratos de construcción, por ejemplo, urbanización, notización y similares. Aquellos que se dediquen a la actividad profesional, un abogado, un contador, un médico, no deberían estar dentro del régimen de microempresarios. Aquellos que se encuentren en una relación de dependencia, ¿no es cierto? Tengo un empleador, todos los meses me descuentan, ¿no es cierto?, los aportes al IE, soy un empleado en relación de dependencia, no está dentro del régimen de microempresarios. Aquellos que tengan actividades netamente de capital, es decir, un arriendo, en el caso de una empresa podría ser una holding que administra nada más las acciones de las empresas. Por otro lado, también es importante que se conozca que aquellos contribuyentes que se encuentran sujetos a otro régimen no pueden estar en el régimen de microempresarios. ¿A qué me refiero? Al RICE, por ejemplo, que es el más conocido y obviamente tenemos muchos contribuyentes que son los más pequeños. Aquellos que más bien han venido de la informalidad y se van formalizando y que el rubro de ingresos no puede superar los 60 mil dólares en el año. Entonces, si es que yo estoy en el RICE, mal puedo estar en un régimen de microempresario. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos dentro de este régimen? Las obligaciones que tenemos, pues, obviamente será emitir comprobantes de venta, como siempre se lo ha exigido, porque de esta manera cumplimos, pues, con nuestra facturación, con los ingresos. El hecho también de llevar contabilidad es importante porque si soy una empresa que tengo que llevar contabilidad, esto no le quita esta obligación. Y por el otro lado, las declaraciones. Las declaraciones que yo normalmente las venía haciendo de manera mensual, ¿no es cierto? Ahora se transforman en una declaración semestral. En el caso de que no tenga la liquidez, porque efectivamente ha sido un año muy complicado. Y habrán muchas empresas, muchos microempresarios que no puedan pagar este valor, para lo cual sí se puede realizar una facilidad de pago, lo cual se hará directamente en el sistema. Haremos la declaración en el formulario 125 y también tenemos un botón de pago de facilidades de pago en el mismo sistema. Es importante que se tenga la clave electrónica para poder realizar todas nuestras transacciones, todas nuestras obligaciones tributarias en línea. Tengo, así como tengo el botón de declaraciones, tengo también el botón en la parte de cobro de facilidades de pago. Vamos a facilidades de pago, vamos a poner renta 2020, posiblemente ahí nos salgan microempresarios. Y claro, nos va a dar las opciones del número de meses a lo que yo quiero llegar, ¿no es cierto? Entonces habrá una opción de seis meses, habrá una opción de 12 meses y habrá una opción de un poco más. Entonces será ya el usuario, el contribuyente, el que de acuerdo a su liquidez y a su capacidad de pago puede elegir estas opciones. Y con eso, claro, llegamos a una facilidad de pago. Lo que sí es importante que una vez que aceptamos la facilidad de pago, el contribuyente se obliga a pagar un 20% en los primeros días. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque si yo no pago ese 20%, se reversa esa facilidad de pago. Se vende casa en Girón, localizada en la calle Eloy de los Faros y avenida Girón Pasaje. Contacto por WhatsApp al número 1-914-760-0632. Preguntar por Nancy. El inmueble cuenta en primer piso con sala, cocina, cuarto y baño. Segundo piso, sala, un cuarto baña y lavandería. Tercer piso, un cuarto grande, baño y patio. El precio es $145,000. Recuerde que en clasificados a chiras.net.es usted puede publicar sus anuncios de compra, venta o cualquier de inmuebles o así como también sus productos y servicios gratuitamente. Solo tiene que registrarse y con unos simples pasos realizar su publicación y compartirlas en sus redes. Si desea más información puede contactarnos mediante el WhatsApp de Achiras al 099-990099. Casa por estrenar en Girón, ubicada en la cooperativa de vivienda 26 de marzo, sector Chamanga. Consta de un terreno de 105 metros cuadrados y una construcción de 152 metros cuadrados. Excelente vista. Primera planta, sala, estudio, cocina, comedor, lavandería, baño social, garaje. Segunda planta, dormitorio principal con baño completo y vestidor. Dos dormitorios con baño completo compartido. Guardilla amplia, valor $97,000. Negociables. Contacto e información en Ecuador al 098-488-5424. Recuerde, ya puede solicitar el servicio de internet y televisión por fibra óptica de Girón y Chabelo TV. No pierda más tiempo y contrate el plan 12 megas más 70 canales a tan solo 36 dólares con 90 mensuales. Comuníquese a los números 2270-743-2275-573 o al celular 096-947-7355. Recuerde que nuestra línea 2275-573 está habilitada para los tres premios que tenemos en esta noche. Llámenos e inscríbase a tiempo para que se haga acreedor a estos deliciosos premios de dulce bombona que trae para ti algo saludable, nutritivo y además delicioso. Ponemos a tu disposición productos 100% naturales y artesanales como es el yogur frutado en dos presentaciones, personal y litro de pan de yuca y en especial que es el yogur griego acompañado de mermelada o fruta fresca. ¿Sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado. ¡Súper rápido! No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted. La empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es ¡Suscríbete al canal! www.telecomunicacionesdelsur.com.es 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 Ya estamos de regreso con el informativo Visión al Sur para los cantones de Girón y Santa Isabel. El Teniente Coronel Rubén Pintado, hasta el fin de mes de enero, cumplió funciones al frente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Pintado es uno de los bomberos fundadores de esta institución. Como tal, cumplió 46 años y es el primero en acogerse a la jubilación voluntaria al haberse mantenido por 14 años como primer jefe en calidad de alentado. En la siguiente nota les contamos detalles de la trayectoria, aspiraciones, proyectos y el futuro del Coronel Pintado. Yo soy un bombero fundador de esta noble institución por el año 73 y yo salí por dos años a estarme fuera del país. Al retorno, nuevamente pedí la incorporación a la institución. Y desde ahí hemos estado hasta el 2007, donde me nombraron primer jefe. Y el hecho de haber sido primer jefe con nombramiento desde el ministerio y manejar fondos del Estado, fui asignado con una pequeña mensualidad. Eso hace de que a los 14 años pueda acogerme a la jubilación. Pero también depende de que ya estoy en un límite de edad, donde ya debo retirarme voluntariamente. Pasaría a ser un bombero en servicio pasivo. Digo que he estado como bombero como a 46 años, de los cuales 14 años he sido jefe del Cuerpo de Bomberos. El resto de tiempo era voluntario, nunca hemos percibido remuneración, porque tampoco había un presupuesto. La institución ha sido pobre. Yo soy de los bomberos que hemos comenzado a trabajar con mucha situación económica, mucha penuria económica, y comencé siendo secretario tesorero, manejando 31.000 sucres. Posterior, se iba incrementando hasta que en el gobierno del señor Luzo Gutiérrez, por el incendio que hubo en el Congreso Nacional, se asignó a todos los bomberos un presupuesto a través de la empresa eléctrica, donde ya comenzamos a tener una asignación de parte de la empresa eléctrica, y siempre hemos tenido el presupuesto de los predios urbanos y predios rústicos. Posterior, ahora, tenemos también el apoyo, como así dice la ley del gas municipal. Ha habido también la autogestión. Eso hay que reconocer. Las personas, sobre todo quienes viven en otros lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, las Chiras de Corazón y otras personas que no me viene a la mente, pero que son varias, han aportado para Girón. Todo lo que hemos hecho es gracias al personal administrativo que nos colabora, a los voluntarios, al personal sentado, porque si no fuera por ellos, no hubiera habido cómo hacer gestiones o tener el apoyo necesario. Y haciendo todos los ahorros necesarios, hemos logrado equiparlos y comprar algunos vehículos, que por cierto, con eso servimos, ¿no? Yo diría sin el ánimo de alabar a nuestra institución, tenemos lo medianamente necesario para sofocar un incendio, para cerrar las emergencias médicas, además de otros equipos que son, que conllevan a un eficiente trabajo. Entonces, se ha hecho, gracias, digo, a los ahorros necesarios. Aquí, aquí, sin el ánimo, dije antes, de alabarnos, pero ha habido manos limpias. De todos los jefes de bomberos que han pasado por aquí y de todos los bomberos, nosotros somos muy limpios en ese sentido y salimos siempre con las manos muy en alto. Realmente, lo que se necesita es más personal. El personal voluntario, como la palabra explica, a veces son gente que trabaja, que no se encuentra en el lugar y no se les puede obligar. No así el voluntario, no así el rentado, que por ganarse su mensualidad, tiene que estar en la base. Entonces, sí habría que pensar para los próximos años, incrementar el presupuesto, sobre todo en la contratación, de más bomberos rentados para que esto se capacite y podamos tener una mejor respuesta. En los incendios forestales de grandes magnitudes, que sí nos ha tocado soportar, sobre todo en el año 2020 y otros años también. ¿Y qué es lo que lo mejor queda en vías de concreción? En el presupuesto de este año está aprobado la suma de 120.000 dólares, pero eso es para la adquisición de un carro tanquero, con una capacidad de 2.000 o 3.000 galones, porque el que tenemos como abastecimiento ha tenido su vida útil y da mucho que desear. Hay otra situación que queda aprobada también, es construir, tenemos ya los planos en la parte posterior, de los dormitorios, de los garajes y arriba un comedor para el personal que a veces queda a dormir aquí o debemos adquirir los complementos para un equipo de investigación nuevo. También consideramos que es necesario que las estaciones 2 de San Gerardo, la 3 de La Asunción, tengan un cuartel. La única parte en la que el gobierno municipal, sobre todo el señor alcalde, tiene todas las instituciones es en nombrar al jefe de la TESNA que le envíe el CAO. No pueden nombrar por sí solos, así dice la ley, porque nosotros somos una organización autónoma. Sí, hoy ya tuve una reunión con el señor alcalde, además de que ya le pasamos la comunicación, el señor alcalde está muy dispuesto a que la institución siga por estos avances que hemos tenido y él ha ofrecido que apenas le pasen la comunicación indicando de mis cese de funciones, él encargará y el CAO del Cuerpo Homberos, el Consejo de Planificación, el Comité de Planificación, que los integran a sí mismo un concejal representando al municipio, que es el señor Mauricio Cajamarca, por gestión de riesgos, el ingeniero Andrés Guzmán, el jefe operativo que es el compañero Cristian Reyes y yo ya no podría integrar. Reunido debe elaborar la terna, estaría en la terna el suboficial Cristian Reyes, estaría el suboficial Johnny Estudillo y la sargento Sandra Ramón. Yo sé que hayamos tenido muchos errores, demasiados errores, pero algo se ha hecho, ¿no? Entonces vamos con la satisfacción de haber cumplido, de haber trabajado, de haber hecho por Girón algo, de haber estado al frente sin el ánimo de que nadie nos reconozca porque los bomberos no somos para recibir reconocimientos ni esperar recompensas de nada. Aquí no ha habido política ni religión, nosotros no propiciamos, no propendemos a eso. Tenemos que irnos porque así me muestro, no podemos preemnizar, la ley no nos da eso. Y también hay que dar oportunidades para que gente con más capacidad, yo diría con más poder de gestión hagan, porque lo que uno ha hecho es poco y va a haber, digamos, va a haber bomberos que van a trabajar intensamente. ¿Qué hará de aquí en adelante el señor Rubén Pintado? Bueno, hay muchas cosas, yo he sido un sastre desde la edad de 12 años y sigo ejerciendo esta profesión, me ha gustado el negocio, ciertos negocios pequeños, por cierto, hay algo que hacemos en la casa y vamos a retirarnos a trabajar en nuestro taller, a hacer alguna actividad porque todavía tenemos un poco de ánimos a dedicarnos a tantas labores que a mí me encantan, por ejemplo. Bueno, las personas de bomberos que trabajan, ellos son muy profesionales, yo les conozco a todos, hemos compartido no solamente lo que es el trabajo de bomberos, sino a programas sociales, les conozco a todos ellos porque hay que entender, tantos años yo mismo he ejercido, diría, una forma para que ellos ingresen, darles normas, hemos luchado a veces, es necesario también comprender como un hogar, ha habido a veces incomprensiones, pero han sido muy buenos conmigo y ellos son también muy responsables, decirles que sigan trabajando, que se unan más y que trabajen por Girón. Y en la ciudadanía decirles que apoyen, un apoyo irrestricto a esta institución. Girón necesita que una institución como el Cuerpo de bomberos siga progresando y sea visto como un ícono de Girón. En una ceremonia solemne desarrollada el viernes 29 de enero en el cuartel de los bomberos de Girón, el teniente coronel Rubén Pintado oficialmente se despidió de su cargo. Estuvieron presentes el alcalde y concejales, reina y cholita jironense y personal y tropa. La campana en señal de cese de funciones sonó 14 veces para despedir al primer jefe de la casaca roja. Le voy a decir que el día 12 de enero de 2007 se designó al teniente coronel bombero, señor Rubén Pintado de Oro, como jefe del Cuerpo de bomberos voluntarios de Girón, cargo que ha ostentado desde aquella fecha hasta el día de hoy de manera consecutiva, responsable y eficiente. En estos días, ante el paso inexorable del tiempo, por cuanto ha cumplido la edad de medida por la ley para estar en su cargo, el teniente coronel Rubén Pintado de Oro ha presentado su solicitud de jubilación voluntaria, lo cual nos lleva a estar presentes en este acto de reconocimiento y agradecimiento por sus funciones en nuestra institución. En ese sentido, mi estimado teniente coronel Rubén Pintado, su vida, su trabajo, su familia y parte de su vida que ha compartido aquí con el Cuerpo de Bomberos y en los últimos 14 años como director, como dirigente, como personero primero de la institución, es haber dejado por algo, una huella, testigos están, su gente, su trompa, sus oficiales, porque así lo ha querido su afán, su cariño, su responsabilidad. Y ha ido dejando estas huellas, no para sí, porque el bombero no trabaja para sí. El bombero trabaja, si es posible, con su vida por los demás. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón otorga el presente reconocimiento al teniente coronel Rubén Pintado por la prestación de servicios invaluables de la comunidad gironense a través de sus 46 años de labor como bombero, de los cuales 14 años han ejercido el no recalgo como primer jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón. Es necesario recordar que años atrás a muchas emergencias fuimos sin el traje adecuado, sin los equipos necesarios, sin vehículos de la institución, pero fuimos con un espíritu lleno de amor por el prójimo, con el deseo de ayudar a los más necesitados, y debo decir que cumplimos eficientemente nuestro trabajo. Me retiro con la satisfacción de haber cumplido, de haber estado al frente, ya les dije antes, con errores, no hemos hecho todo lo que debíamos hacer, pero algo se ha hecho. Esperamos que las próximas administraciones hagan mucho más, que tengamos todo y sea un ejemplo para los demás cantones, que de eso sí vamos con sano orgullo. Somos un buen bomberos muy prestigiado, muy prestigioso, y estamos cumpliendo fielmente con lo que la ley y las disposiciones así nos encargan. Estamos cubriendo las emergencias con personal altamente capacitado, señor alcalde, señores concejales, miembros del CAO. Es un orgullo para Girón. Agradecerles a ustedes y decirles que aquí estaré, aquí estaré porque es mi casa. Sin preguntarles, sabía que tendría el apoyo de personas, bienes y logística de esta institución. Coronel Pintado, quiero agradecerle por ese sentido humano y de sociedad que usted ha sabido inyectar a esta institución muy respetable que tenemos en nuestro cantón. A pesar de que no ha sido su deber hacerlo, pero ahí han estado, arrimando el hombro, sin importar horarios ni distancias. Solamente recompensado con un gracias. Se va por la puerta ancha y con la frente en alto, como lo hacen cada día sus bomberos para acudir al llamado de ayuda. Y esta institución ha pasado a ser un ejemplo para el cantón Girón, en todas las instituciones que tenemos acá. Así que felicitaciones a usted, Teniente Coronel, y gracias por su trabajo, por su servicio, por su entrega a la comunidad gironense. Durante el discurso, el Coronel Pintado encargó la jefatura de la institución al suboficial Cristian Reyes, hasta que el Consejo de Administración y Planificación presente una terna al alcalde para que elija al nuevo primer jefe. El reglamento indica que la terna será escogida entre los miembros rentados de la institución y que cumplan ciertos requisitos. El encargado suboficial Reyes se perfila para el cargo al cumplir con todos los requerimientos. Atención a estos comunicados del GAT Municipal de Girón. A los ciudadanos que tienen a sus seres queridos en el cementerio municipal, acercarse a cancelar los valores adeudados por concepto de arrendamiento de nichos. Se concede el plazo de 120 días a partir del 28 de enero, según los artículos 20 y 21 de la ordenanza que regula la administración y funcionamiento del servicio de cementerio en el Cantón Girón. Vencido el plazo establecido, los restos serán exhumados y colocados en el osario del cementerio municipal. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos convocatoria al concurso público de méritos, oposición, veeduría e impugnación ciudadana para la selección de miembro titular y suplente en la rama de derecho abogado o abogada de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Girón. Fecha de recepción de documentos del 2 al 10 de febrero de 2021. Lugar, instalaciones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Girón en la Abram Barzallo y Juan Vintimilla en el centro cantonal. Los requisitos puede revisarlos ingresando a la página web de la Municipalidad del Cantón Girón. Y recuerda que hoy día tenemos tres premios, hoy día tenemos tres premios de dulce bombona que trae para ti algo saludable, nutritivo y además delicioso. Ponemos a tu disposición productos 100% naturales y artesanales como es el yogur frutado en dos presentaciones, personal y litro pan de yuca. Y un especial que es el yogur griego acompañado de mermelada o fruta fresca. Llámenos al 2275-573 este rato o envíenos mensajes de WhatsApp al 099-99-00099 para al final del espacio informativo realizar el sorteo. Si usted está fuera de la ciudad también puede participar y manifestar a la persona que va a retirar su premio. Así es que no hay pretexto. Llámenos este instante antes que concluya el plazo que tenemos previsto para la recepción de llamadas y mensajes. Nos vamos a una pausa publicitaria y enseguida estamos de retorno con ustedes. ¿Sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpias superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa. Previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Él es José. Ha tenido fiebre, tos y dolor de garganta. Siguió con sus actividades diarias sin buscar atención médica. Él tiene coronavirus y no tomó las medidas de precaución. Infectó a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a quienes van con él en el bus, en la tienda y a todas las personas a su alrededor. Y ellos a su vez propagarán el virus. Ella es María. Presentó síntomas de coronavirus y buscó atención médica. Sigue los consejos recomendados y así protege su vida, la de sus seres queridos. Evita la propagación y aumenta sus probabilidades de retomar su vida normal. Pedro no tiene síntomas de coronavirus y respeta las medidas de salud aconsejadas por el gobierno, como quedarse en casa, salir solamente para comprar comida o medicinas. Así protege su vida y a su familia. Sé como María y Pedro. Protege tu vida y la de los demás. No lo olvides. Lávate las manos con frecuencia. Mantén una distancia de dos metros con otras personas. Pero sobre todo, quédate en casa. Sembramos futuro. Autorización número 0151. CNE. Elecciones Generales 2021. El telar de los indígenas. La atarraya de los pescadores. O la innata vocación del artesano. Dan forma al esfuerzo cotidiano. Por construir un país incluyente y democrático. Es hora de decidir. La responsabilidad es solo tuya. En tus manos está. Ecuador, Yamairi, Tuma, Ucumari. Acude a sufragar este 7 de febrero de 2021. Consejo Nacional Electoral. Ecuador unido en democracia. Una nota que les presentamos desde el Cantón Santa Isabel. En diciembre de 2020, los respectivos organismos de control establecieron el protocolo de bioseguridad para evitar la propagación del virus durante la presente campaña electoral. Sin embargo, en varias ocasiones se ha evidenciado el incumplimiento de dicho protocolo. Por ejemplo, en las caravanas. Llegando a ser este otro de los factores que ha causado el aumento de contagios de COVID-19 en el Cantón Santa Isabel. Nos encontramos a pocos días de las elecciones y la campaña electoral se ha intensificado durante las últimas semanas. En Santa Isabel se han realizado caravanas en apoyo a varios candidatos. Y el factor común de estos mítines ha sido el incumplimiento de las medidas de bioseguridad impuestas en diciembre de 2020 por el Consejo Nacional Electoral para evitar la propagación del virus. El protocolo contempla el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social de 2 metros y la utilización de los insumos de desinfección. Asimismo, se estableció un número máximo de personas para las caminatas y de vehículos para las caravanas. Esto se lo hizo con base en una categorización de los cantones según la cantidad de electores. Santa Isabel, por ejemplo, cuenta con 17.711 electores habilitados para sufragar. Y según el protocolo, en cantones o ciudades con ese número, las caravanas deberán contar con un máximo de 30 vehículos en sus recorridos. Sin embargo, solo por citar un caso, este pasado domingo en el Cantón se registró una caravana que sobrepasó ese número. Largas filas de vehículos y con varios simpatizantes a bordo recorrieron la avenida Girón Pasaje hasta pasar por el centro cantonal. Así como este, se han dado muchos otros casos en los que han primado las aglomeraciones o la falta del uso de la mascarilla. Si bien el último rebrote de casos de COVID-19 en Santa Isabel se ha dado por consecuencia de los feriados, a decir del director distrital de Salud, Dr. Marco Orellana, esto lo ha provocado también el incumplimiento a las medidas de bioseguridad en los eventos de campaña. Y el tema también que el día de hoy nos está afectando, el tema político, que lamentablemente no cumplen con las disposiciones del COE cantonal, que dependiendo de la cantidad de población de un cantón pueden salir máximo de 30 o 50 personas, pero hemos podido ver en redes sociales que esto no se da, que hay mucha aglomeración, algunas personas sin utilizar mascarilla y peor lavado de manos. Gracias por ver el video. En este tiempo de pandemia, donde toda la humanidad vive una tragedia, las aves silvestres han puesto su alegría con su melodioso trinar. Pero cuando el ser humano compite con ellos, es una batalla desigual. Vemos estas consecuencias de avescitas muertas por envenenamiento y por ende de a poco veremos extinguidas las especies y su trinar de a poco será ya solo un recuerdo, como ha sucedido con muchas especies. Ayudemos a cuidar todo el ambiente que nos rodea. La naturaleza necesita urgentemente nuestra ayuda, concluye. Las aves son de la especie de los tordos. El señor Luis Alberto Rodríguez Lazo nos envía esta foto. Muestra el estado en que se encuentra parte de la vía Aburro-Huaico en el sector de Lentag, dañada por un vecino al abrir una vía a su propiedad. Esta vía fue lastrada no hace mucho tiempo por la municipalidad, pero hoy se encuentra en mal estado. En el sector de la calle 3 de Noviembre y Julio Calle nos envían mensajes exclamando que existen malos dolores y por ende empiezan a proliferar moscas. No se sabe a ciencia cierta si es que esto obedece a que alguien en el sector está criando chanchos o es que desde el camal municipal se generan estos dolores. Piden a las autoridades investigar este caso que se trata de salud pública. Joaquín Pauta desde su recorrido deportivo dominical nos comparte fotografías del estado en que se encuentran varias vías comunitarias que conectan con el centro cantonal de Girón. Están deterioradas manifiesta. En este caso se refiere a los sectores de Masta y Ludo. La prolongación de la calle Humberto Salamea que se une con la vía antigua Girón-Cuenca ya está lastrada y transitable, se ha podido observar. Es un tramo aproximado de 100 metros que los ciudadanos moradores del lugar reclamaban por la demora en la terminación. Aún queda por retirar un trozo de vereda de la baranda que existía en este sitio, manifestó un transeúnte. Ciudadanos envían mensajes pidiendo se haga un llamado al GAT municipal para que se proceda a podar la hierba de la cancha del Parque 25 de junio. Situación similar se observa en los predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón, donde la vegetación va ganando espacios en las canchas, camineras y también en los vetustos graderíos. Generalmente se dice que el perro y el gato no se llevan bien, pero ello no aplica para unas mascotas que habitan o duermen en la calle Jorge Araujo y Avenida Cuenca, donde frecuentemente, a las primeras horas del día, es posible observar que un perro de gran tamaño sirve de cobijo, colchón y protección para unos pequeños gatitos. Una gran lección sin duda para los humanos. A pesar de las diferencias, entre los animales es posible encontrar la amabilidad, el amor, la protección y el respeto. Entre montañas y vegetación se aprecia una parte del techado de Girón, esto desde el tramo que conduce a la segunda cascada de El Chorro. En el Hospital José Félix Valdivieso, la mañana del viernes 29 de enero, se realizó la inauguración del Centro de Estimulación Multisensorial Mis Siete Sentidos, que servirá para la atención de niños con discapacidad. El proyecto nace con el grupo denominado Los 50, y con el apoyo de varias instituciones públicas y privadas, entre ellas la Alcaldía de Santa Isabel, que aportó con la construcción de las instalaciones. En el Hospital José Félix Valdivieso del Cantón Santa Isabel, el pasado 29 de enero se realizó la inauguración del Centro de Estimulación Multisensorial Mis Siete Sentidos, que irá en beneficio de niños con discapacidad. El proyecto nace con el grupo denominado Los 50, dentro del proceso de formación de la cooperativa Jardín Azuayo. Tras dos años de gestión, a esta iniciativa se fueron sumando demás instituciones y personas que aportaron desde varios aspectos. Dando a conocer, primeramente, que la institución tiene procesos de formación para socios, y en ese sentido, uno de los requisitos para poder culminar este proceso de formación, que está avalado por la Universidad Politécnica Salesiana, es que deban presentar un proyecto final. Entonces, en ese sentido, el grupo de Los 50, que son los cuatro compañeros, presentaron el proyecto del aula de estimulación temprana de siete sentidos. Entonces, se aprobó, se lograron graduar, certificar de este programa, y como el proyecto como tal manifestaba que era a largo plazo. En esa parte es muy importante, porque creo que las cooperativas no estamos para competir, sino para cooperar entre nosotros. Y en ese sentido, se ha sumado, bajo la gestión igual del equipo, ha tocado puertas y la cooperativa Santa Isabel, de muy buena manera, les ha apoyado también, y creo que eso es importante. Nosotros hemos hecho por el lado de la formación la cooperativa Santa Isabel desde el financiamiento. Por su parte, el alcalde Ernesto Guerrero explicó que desde el municipio contribuyeron con la construcción del espacio donde funcionará el centro, con una inversión estimada de 13.700 dólares. Nosotros, desde que yo entré, había un proyecto que se acercaron algunos, algunos en este caso, un grupo de unos jóvenes que querían ver si es que hay la capacidad de poner esta sala de estimulación aquí en el hospital. Y nos pareció muy importante, porque eso va en beneficio direccionado a las personas que más lo necesiten, a los niños, a las niñas que necesitan de esta sala. Nuestro compromiso como municipio va terminado. Esta sala nos cuesta 13.700 dólares al municipio. Bueno, es toda la infraestructura. Ustedes tienen que entender que ahí entra hierro, entra maestros, entra cemento, entra arena, entra el techo. Toda la infraestructura que ustedes ven allá, la construcción es hecha netamente del municipio, solamente del municipio. Lo que ya, en este caso, todos los accesorios, los materiales que necesitan adentro, es ya gestión privada que lo han hecho, que lo felicitamos. Hoy los vamos entregando, pero también hay que felicitar a las manos amigas que se suman en el camino para que hacer que un proyecto quede concluido. Como ustedes ven, se han sumado dos cooperativas muy importantes que hay aquí en el cantón de San Chabel, se han sumado migrantes que están en los Estados Unidos, que son hijos y hijas de acá de Santa Isabel, de los chabelos. Paola Campoverde, madre beneficiaria del proyecto, expresó sus palabras de agradecimiento por la implementación del nuevo centro de estimulación. Muchísimas gracias por darme la oportunidad expresamente a ustedes y dar un cordial agradecimiento prácticamente a todos los que conforman el grupo multisensorial Mis Siete Sentidos, que ha sido de gran ayuda, tanto para mi hijo y para los demás niños y niñas que necesitan de este centro de rehabilitación. Yo les agradezco mucho a todos los que apoyaron y seguirán apoyando a este gran proyecto. Y recuerde que desde hoy, 1 de febrero, estamos con el bisemanario informativo Visión al Sur para los cantones Girón y Santa Isabel, los días lunes y jueves a partir de las 19 horas 7 de la noche. Desde la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, se informa que el Ministerio de Salud Pública aplicará pruebas de detección de COVID-19 a los miembros de las juntas receptoras del voto. Según el boletín emitido desde Quito, a partir de este martes 2 y hasta el viernes 5 de febrero de 2021, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, inicia el proceso de aplicación de las pruebas rápidas de antígeno para detección del COVID-19 para los ciudadanos que participan como miembros de las juntas receptoras del voto en las elecciones generales 2021, que se efectuarán el próximo domingo 7 de febrero. El Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, COE, invita a todos los miembros de las juntas receptoras del voto a hacerse la prueba por su seguridad y la de los votantes. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, manifestó que se cuenta con los planes operativos de emergencia y contingencia de todas las instituciones que conforman esta instancia, especialmente del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del EQ911 y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para que los comicios se lleven a cabo con todas las medidas de seguridad, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, los 221 cantones a escala nacional. Las pruebas para detección de COVID-19 se efectuarán de 8 a 7 en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública de todo el país y serán totalmente gratuitas. Los miembros de las juntas receptoras del voto deben acudir al establecimiento de salud más cercano a su domicilio, portando su documento de identidad y el nombramiento del Consejo Nacional Electoral, en el cual se indica que es miembro de la junta receptora del voto. Los integrantes de las juntas receptoras que deberán presentarse el día de las elecciones en otra ciudad o provincia pueden acercarse a la unidad de salud más cercana a su trabajo a domicilio. Quienes den resultado positivo en la prueba rápida de antígeno no podrán participar en la jornada electoral, pues serán considerados casos confirmados con COVID-19 y deben cumplir aislamiento domiciliario de al menos 10 días, según lo establecido en los lineamientos para el manejo de la pandemia. De acuerdo a lo señalado por el Consejo Nacional Electoral, esta prueba no es obligatoria. Sin embargo, el Ministerio de Salud, al ser la institución responsable de ejercer la vigencia y control sanitario y con la finalidad de velar por la seguridad de la ciudadanía, pone a disposición de los miembros de las juntas receptoras del voto su contingente profesional para que acudan a hacerse la prueba de manera voluntaria, dice el comunicado. Para cumplir con esta finalidad, Esteban Arce, Director Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, indicó que la entidad ha adquirido 280 mil pruebas que serán distribuidas en las unidades de salud de primer nivel de atención. Consultamos sobre este particular al Director Distrital de Salud de Girón y Santa Isabel, el doctor Marco Orellana, quien manifestó que aún no han dado directrices al respecto para los hospitales de Girón y Santa Isabel. Sin embargo, se acatará esta resolución. Es decir, que los miembros de las juntas receptoras del voto podrán asistir a los hospitales a someterse a las pruebas en forma gratuita, esto es, en los hospitales de Girón y del Cantón Santa Isabel. Y este domingo les mantendremos informados del acontecer electoral en Girón y Santa Isabel. Estaremos con transmisiones en vivo cuando la situación así lo amerite. Esta es una jornada electoral obligatoria, como siempre lo ha sido, pero que conlleva mucha trascendencia para el futuro del país. De allí la gran responsabilidad ciudadana de escoger con inteligencia a los próximos gobernantes. Escoger con sabiduría, votar con conciencia ciudadana. No se trata de elegir porque alguien me pide o por simpatías. Analizar su voto. Y recuerde que la democracia implica responsabilidad. Y si hoy vota mal, usted será un cómplice y será también su responsabilidad, no la del candidato. Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han elegido, lo dijo Alberto Moravia. Si hemos tenido gobiernos corruptos, incapaces, inmorales, traidores, etcétera, es porque la mayoría los ha elegido. Y si usted está dentro de esa mayoría, pues acepte esa responsabilidad y ahora es la oportunidad de reivindicarse. Cambiamos de tema. José Takuri Chauca tiene discapacidad desde niño producto de la poliomielitis. Sin embargo, se vale por sí solo. Es agradecido con el pueblo de Girón porque siempre lo ha apoyado. Antes de la pandemia, solía venir cada domingo a pedir una colaboración a la gente y a visitar el templo del señor de Girón. Mantuvimos una entrevista con él en el mes de noviembre. Les presentamos a continuación. Don Jorge, ¿de dónde es usted? De la provincia de Chimborazo. ¿Cuándo es por Girón? Hace muchos años vine por el devoto del señor de Girón. Entonces he venido acá. La gente es bien solidaria. Me ayudan, me colaboran también. Y que Dios les bendiga a todos. A todos, mi señor. Yo tengo 58 años. A mí me dio la poliomielitis. Yo mismo me valgo, yo mismo me transporto. No soy de... Primeramente le he la bendición de Dios. Me subo solo al transporte. Yo mismo me valgo de todo. ¿Usted tiene familia? Sí. Tengo dos hijos que ya viven en la capital ellos. Ya son mayores de edad, ya son casados. Siempre los domingos venían. No, siempre los domingos venían, venían. Pero bueno, ya... Como hay, como hubo esta epidemia. Ya no, ya no podía venir. Sí. ¿Usted qué es lo que ha visto lo más positivo aquí en el cantón Girón? Que la gente es bien solidaria. La gente muy agradecida. Que Dios les bendiga. Les demás. Y eso... Vivo de esto. ¿Y usted todos los días así anda por la ciudad? Sí, no, no. De... A distintos lugares, a distintos cantones me voy. Sí, a distintos cantones. Entonces, no paso solo aquí, sino me voy lejos. Sí, ya. Donde Dios me lleve al destino y me voy. ¿Usted qué inconvenientes tienen aquí en Girón, por decir? Ningún problema. ¿En las veredas, algo de eso? Sí, ¿qué? Pues, ¿quién se hace cuando se... Sí. Ya. Sí. ¿Y en otras ciudades hay problemas como para poderse mover? No, también. Nada. Todo bien. Oye, ¿vino luego de varios meses? Sí, al año. Al año vengo. ¿Y cómo así se deseó venir? Eh, verdad, me avisó unos vecinos que... De aquí de la señora de Girón, me avisó. Cuando nos encontramos en una ciudad de ayer, de Azogues, ella me avisó y no sabía. Y entonces vine por la devoción también. Bendito sea el Señor. ¿Y por la profesión hay más gente? Sí. Sí, sí. ¿Y si le has dado resultados? Sí, 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 cualquier cosita, bendito sea el Señor. Cualquier resultado, sí. Ajá. Sí. ¿Usted vive actualmente en Cuenca? No. Yo ya me radicé a vivir en la ciudad de Llambata. Ya no vivo en Cuenca, vivía. ¿Pero le gusta estar aquí, Girón? Sí. ¿Le gusta, Girón? Sí, sí. La provincia de la Azoy. Sí. Bueno, dos últimos minutos para inscribirse. Luego, a la mitad de la canción, estaremos cerrando ya las inscripciones para proceder al roteo. En nuestra sección cultural, hoy les presentamos a Andrea Cóndor, quien en esta ocasión nos interpreta el Capixca, la venada. Luego de escuchar la música, estaremos procediendo al sorteo. Por esos cerros nevados, por esos cerros nevados, viene bajando. Venado, viene bajando, venado, y ahora sí. Padre, mano, el Antonio, compadre, mano, el Antonio, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados, ahora sí. La venada, mazarisca, salídate, los potreros, salídate, los potreros, manachú. La venada, mazarisca, salídate, los potreros, manachú. La venada, mazarisca, salídate, los par Oftentimes, son padres, tontas carreras, salídate, los potreros, manachú. No, no, no. ¡Gracias! Bueno, estamos ahora sí listos para hacer el sorteo, vamos a poner en marcha nuestro sistema virtual de sorteo para asignar los tres premios que hoy noche vamos a entregar cortesía de dulce bombona. El primero es un combo de pan de yuca y yogur natural personal, tres panes más yogur. El segundo premio es un yogur griego con mermelada de 200 miligramos y el tercer premio medio litro de yogur natural frutado. Si usted desea adquirir estos productos puede contactar en el Facebook o en arroba la dulce bombona. Son exquisitos estos productos, les recomendamos y así es que hoy vamos a tener tres personas que van a hacerse acreedores a este premio. Tenemos nuestro sistema virtual en la pantalla y vamos a rodar el sistema y enseguida estaremos con los ganadores. Estamos dos, uno, a ver, primer premio Diana Yunga, Luis Mendieta y tercera Ariana Chávez se hace acreedora a estos tres premios. Entonces les lo hagamos ponerse en contacto o vamos a decir que la propietaria de dulce bombona se ponga en contacto con los ganadores para que puedan definir la fecha y entrega de sus premios. Con esto, amigas, amigos televidentes, concluimos la presente información, el presente servicio informativo. Reiteramos, es el primero del bisemanario que en adelante será los días lunes y jueves a las 19 horas 7 de la noche. El lunes desde los estudios de Girón TV, el jueves desde los estudios de Santa Isabel, de Chabelo TV. Informaciones de ambos cantones estaremos dando durante estos espacios informativos. Gracias por su sintonía, nos vemos el día jueves. Gracias por su sintonía, nos vemos el día jueves.